Es negocio familiar todo esto, fue una suerte de esas cosas que se dan, ¿me entiendes? El chino changuirongo viene por la cuestión de que era una cantina, el changuirongo se llamaba muy popular, entonces ya cuando yo me hice de local este, pues dije, pues tampoco va a desaparecer el nombre de changuirongo, fue muy famoso, entonces yo, a mi me dicen el chino, a mi papá también el chino, porque tenemos descendencia china, y ya se quedó, le puse marisquería el chino changuirongo. Tronó la cantina, desapareció, y ya compré, y fue cuando compré aquí, lo que es el callo de hacha, lo que es el ceviche, lo que son los platillos adentro, no hay una cosa que digas, yo me mantengo de esto, no hay una cosa que lo pidan especialmente, nomás vengan a eso, un camarón empanizado anda entre 130, 150, yo lo tengo 110, el platillo ahí adentro son los camarones salmiñón, vale 135, donde quiera vale más caro, claro, unos 30, 40 pesos más, que usted sabe que casi nosotros no tenemos publicidad, ¿por qué? porque la misma publicidad te la da el cliente, y es la mejor, en lugar de invertir en publicidad, mejor, damos precios más baratos, ganas un poco menos, pero al tener más gente, pues casi es lo mismo.